Argentina en relación a sus vecinos, no ya al mundo. Fíjense esto, salario mínimo en dólares. El sueldo promedio de la región es 291, Argentina 138 dólares. El más bajo de la región. Dato durísimo. Promedio de la región 291,50. Estamos a la mitad, menos de la mitad del promedio de la región. Estamos hablando de Brasil, Paraguay, Chile. ¿Vos te acordás cuando Argentina ostentaba hablar de salarios al nivel de Europa o algo por el estilo? Bueno, ahí tenés un dato durísimo, que es lo que la gente, esto lo sabe, tal vez no tiene el número preciso, pero esto lo sabe, lo vive todos los días, no me alcanza absolutamente para nada. Después tenemos otro dato que tiene que ver con la caída del PBI. Todos sufrieron la crisis. Perú cayó un 11%, el promedio fue 8,1%, Argentina 10%, 9,9%. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todos podemos transitar la crisis, pero no todos reaccionamos igual. Y son economías, comparo contra estas economías, porque son economías que tienen una matriz económica tan compleja como la argentina. Pero que en algún momento de la historia reciente han logrado cambiar ciertas cosas que nos llevan a nosotros a estar peor o a ellos a estar mejor. Bueno, hoy Perú con todo el problema que tiene, con la caída, con la deriva política de una incertidumbre fenomenal, porque hablando como planteaba Santiago recién de los farsantes, hay un candidato que plantea que hay que sacar a los presos de las cárceles para hacerlos trabajar simplemente, pero dejarlos libres. Y sin embargo, los números económicos de Perú, la tasa de referencia bancaria y una serie de datos permanecen estables. Es que cuando vos tenés una matriz, o sea, cuando vos definís ciertas reglas en materia económica, un rumbo, te soporta algunas locuras. El ejemplo más claro es Trump, digamos. O sea, Estados Unidos soportó una locura importante, pero no cambió matricialmente lo que piensa y lo que dice. Vamos con las próximas, a ver. El índice de miseria. Este es un dato terrible. Fijate el puesto que ostentamos, ¿no? Cuando nosotros estamos dentro de los 10, nunca son buenos, digamos. Nunca estamos en ningún ranking de los 10. El índice de miseria, que básicamente cómo se construye este índice, mide la inflación, la tasa de interés, la pobreza y la desocupación. O sea, que eso es un resumen de todo lo malo que estás haciendo en muchas variables. A veces se habla solo de la inflación, y en economía la inflación se la llama la fiebre de la economía, porque en realidad es el síntoma, tal vez más claro, de que estás haciendo mal un montón de cosas, digamos, ¿no? Entonces, un dato también duro. Creo que tenían otra placa. Esto es fantástico para ejemplificar por qué la preocupación que la gente está manifestando de trabajo no se va a poder resolver en el corto plazo mientras que sigamos así. Argentina, puesto número 126. Fíjense la región. Ecuador, Bolivia, más o menos en números como nosotros. Uruguay, 101. Perú, lo que decías recién. 76. Colombia, 67. México, 60. Chile, 59. Pero por ahí la gente mira esto y dice, bueno, pero ¿cómo se compone este índice? Bueno, muy interesante, porque esto lo hace el Banco Mundial. Básicamente el Banco Mundial para ver esto y decir, a ver, ¿qué tan fácil es hacer negocios en tu país? Mide la informalidad, o sea, lo negro. Trabajo negro. Lo que no se puede medir. Sí. Trabajo y economía. Todo. O sea, lo que no se puede medir. Mide la facilidad para nuevas empresas. ¿Qué tan fácil es hacer una nueva empresa? ¿Y cuántas nuevas empresas por año hay? ¿Cuántas empresas se crean en la población económicamente activa cada mil habitantes? O sea, que la combinación de todos esos factores, burocracia estatal, la complejidad, cantidad de impuestos, te ponen en ese ranking. ¿Qué ranking tenemos? 126. Alguien me decía, el Fondo Monetario Internacional sabe lo que pasa en la Argentina mejor que el propio Alberto Fernández. Digamos, estos números globales están en los escritorios de las principales empresas del mundo. Son datos oficiales, o sea, son datos que, o sea, datos mata relatos, digamos, estos datos son, o sea, de instituciones muy reconocidas a nivel mundial. Ya le damos una vueltita de tuerca. Santiago, desde el abismo moral, la disyuntiva de los privilegios obscenos, hasta estos datos que constituyen lo inapelable, ¿no? Es nuestro lugar en el mundo. Nuestro lugar concreto en el mundo. Así es. Fíjate que de todo lo que hemos oído, que es tan aleccionador, yo, desde mi perspectiva, reconociendo su insuficiencia, pero sin poder dejar de subrayar lo que creo que debe tenerse en cuenta también, es que en todos esos cómputos, la Argentina, a diferencia de otros países de la región, aparece como un país que no puede aprender. Porque, ¿qué nos decía recién, Johnny? ¿Qué nos decía? Nos decía, todos los países que se han visto afectados por problemas similares a los de la Argentina, han cambiado su actitud para tratar de atenuar el efecto contraproducente de los comportamientos que seguían. Nosotros insistimos en el error. ¿Por qué? Porque no queremos poner la historia al servicio de la posibilidad de educarnos y aprender, sino que queremos poner la historia al servicio de un concepto absolutamente decrépito de lo que es el poder. Porque lo que importa no es capitalizar entonces los fracasos para transformarlos en fuentes de un modelo alternativo de organización nacional, sino insistir en el error, porque se presume que el que va a pagar el error está en el futuro. No, toda la audición de hoy ha probado, a través del ejemplo de Constitución, a través del ejemplo de Zannini, a través de lo que vos mismo en tu editorial planteabas, que las grandes víctimas de esta persistencia ciega en el equívoco son nuestros compatriotas hoy. No es en el futuro donde no se espera la catástrofe, se acentuará tal vez, pero las víctimas de la ausencia de política, en el sentido cabal de la palabra, están siendo sembradas por un gobierno que no puede ni quiere aprender. Querido Santiago, un lujo tenerte esta noche de viernes con nosotros. Un abrazo enorme. Un gran abrazo para ustedes también. Hacemos una pequeña pausa.